La segunda sala penal liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima condenó a cinco años y seis meses de prisión efectiva para el congresista de Alianza para el Progreso y General en Retiro del Ejército Peruano Edwin Donaire. La condena contra el exgeneral retirado del Ejército del Perú sería por ser el presunto autor del delito de peculado en el caso conocido como gasolinazo. De acuerdo a la tesis fiscal, en el año 2006 se produjo un considerable incremento de asignación de combustible para esas dos dependencias sin que existiera sustento. En la primera brigada de fuerzas especiales se incrementó en 889 por ciento la dotación de petróleo y en 624 por ciento la de gasolina. El excedente de combustible se lo habrían apropiado algunos jefes militares. En tanto, ante la condena impuesta, el congresista Donaire se defendió alegando que apelará tras la decisión del Poder Judicial. Yo no lo entiendo. Miren, le voy a decir 12 años de sufrimiento, pero algo bueno he aprendido. Me he identificado con toda la gente de los peruanos que viven ese sufrimiento de los procesos judiciales engorrosos y costosos. Es por ello que la Corte Superior de Justicia emitirá el respectivo oficio para solicitar el levantamiento de inmunidad parlamentaria de congresista. Cabe mencionar que Edwin Donaire y otras 41 personas, entre civiles y militares, fueron acusados de la apropiación ilícita de combustible asignado a la primera brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Región Militar Sur en el 2006. Y ahora se encuentran procesados por el delito de peculado doloso y contra la fe pública.